Hola, en este vídeo vamos a hacer un problema en el que estudiaremos la fuerza de retroceso en el disparo de un arma de fuego. Espero que nunca tengamos la necesidad de utilizar un arma de fuego, pero sí nos va a dar pie, en este caso, a hacer un problema interesante donde veremos bastantes de los principios de la dinámica. Pues vamos allá. Los datos del problema nos dicen que calculemos la fuerza de retroceso que sufre un arma cuando dispara proyectiles de 50 gramos de masa a una velocidad de 200 metros por segundo. Y nos dicen la longitud del cañón. La longitud del cañón, 50 centímetros. Cosas que debemos hacer siempre en los problemas. En cuanto que nos den los datos, tomar los datos ordenadamente y pasar las unidades. Por supuesto, los 50 centímetros son 0,5 metros. La masa, en ningún problema no usamos en gramos. Kilogramos serían 0,05 kilogramos. Y siempre que podamos representar sobre un diagrama, y en este caso será especialmente útil, lo haremos. ¿Por qué es importante en este caso? Nosotros vamos a representar la longitud del cañón, los 50 centímetros, estos 0,5 metros, es el espacio que recorre el proyectil desde el principio donde está a una velocidad inicial 0. Al principio, al principio, el proyectil no se mueve y sale del cañón con una velocidad que es la que nos dice, 200 metros por segundo. Entonces, la clave para interpretar este problema, ¿cuál es? Suponer que en este tramo, desde el inicio del cañón donde está parado, hasta en el momento que sale del cañón, en este intervalo, el proyectil tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado, como lo quieras decir. De manera que, vamos a dividir el problema en pasos, y el primer paso será aplicar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado al proyectil dentro del arma. Lo escribo. Entonces, si usamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nuestras conocidas ecuaciones, S, S sub 0, V sub 0, T, un mediante cuadrado, y un igual V sub 0 más A por T, vamos a poder calcular, y este será nuestro objetivo, la aceleración que tenga el proyectil en este tramo. Dado que sólo dentro del cañón acelera, es cuando los gases procedentes de la explosión de la pólvora están empujando al proyectil durante todo este tramo y le hacen acelerar. Una vez que sale de aquí, el proyectil ya no acelera más, seguiría a esa velocidad. Entonces, sustituimos los datos. Los datos son los 0,5 metros, espacio inicial 0, velocidad inicial 0, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por otra parte, los 200 metros por segundo, velocidad inicial 0, aceleración y tiempo. Tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, muy típico de los problemas de uniformemente acelerado, donde yo puedo despejar, por ejemplo, la aceleración en esta ecuación, me queda 200 partido de T, y llevar su valor aquí arriba. Para calcular, entonces, 0,5 igual a un medio de 200 partido de T, que es la aceleración, por T cuadrado, si aquí veo una T con la A cuadrado, se puede simplificar, me queda 0,5, un medio de 200, que es 100 T, y el tiempo que tarda el proyectil en salir del arma, 0,5, partido de 100, que sería 0,005 segundos. ¿Qué podría poner? 5 por 10, 0,2 menos 3. Entonces, con este tiempo, sustituyendo aquí, me queda que la aceleración es 200 partido de 0,005, que haciendo esta operación, me queda la aceleración igual a 40.000 metros segundo al cuadrado, que podría poner 4 por 10 elevado a 4, y me quedaría más sencillo. Pero, veo que es una aceleración muy grande, y que el tiempo que tarda en salir el proyectil del arma es muy pequeño, porque, lógicamente, si disparas algo, la bala sale muy rápido, no va a tardar ahí un montón la bala en salir desde que disparas. Es casi instantáneo, 5 milésimas de segundo. Muy bien, pues cuando ya sé la aceleración del proyectil dentro del arma, voy al segundo paso. Y ese segundo paso supone aplicar el segundo principio de la dinámica, es decir, aplicarle la ecuación fundamental de la dinámica al proyectil. Lo escribo. Es decir, fuerza igual a masa por aceleración. De esta manera, sabré la fuerza que actuó sobre el proyectil. Fuerza igual a la masa del proyectil. 0,05 kilogramos por la aceleración. 40.000. Esta fuerza que actuó sobre el proyectil, puedo poner FP, para fuerza que actuó sobre el proyectil, sería 2.000 newtons. Y ahora que tengo la fuerza que actuó sobre el proyectil, tercer paso del problema. ¿Qué es lo que hace este problema ser muy interesante? Todas las cosas que hay que aplicar. El tercer paso es aplicar el tercer principio de la dinámica, es decir, el principio de acción y reacción. Lo escribo. ¿Qué significa el tercer principio de acción y reacción? Que si el arma actúa sobre el proyectil con una fuerza que hemos calculado, 2.000 newtons, el proyectil responde actuando sobre el arma con otra fuerza igual, en valor, misma dirección y sentido contrario. Es decir, en valor, la fuerza que actúa sobre el arma, que es la que hemos llamado fuerza de retroceso, la fuerza que tira del arma hacia atrás cuando disparas, es igual a la fuerza que actuó sobre el proyectil. Es decir, esta fuerza de retroceso que quiero calcular, fuerza de retroceso van a ser también 2.000 newtons. En valor, si quiero, para indicar que es en sentido contrario, porque si el proyectil sale hacia allá, la fuerza de retroceso es en sentido contrario, podría ponerle un signo negativo. Y este es el problema. Vamos a revisar entonces los fundamentos que hemos aplicado. Primero, dentro del cañón, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Para qué? Para poder calcular la aceleración que actúa sobre el proyectil. En segundo lugar, el segundo principio de la dinámica, es decir, la ecuación fundamental. ¿A quién? Al proyectil. Cuando sé la aceleración que ha tenido, como sé su masa, puedo calcular fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza que sufrió, la fuerza a la que ha sido sometido el proyectil. Y, tercer paso, tercer principio, acción y reacción, la fuerza que actúa sobre el arma, es la misma que actúa sobre el proyectil, en valor, pero puedo ponerle un signo menos para indicar que es de sentido contrario. Y espero que este sencillo problema de física te haya servido para ver la aplicación de todos estos fundamentos. Y eso es todo.